Darte a conocer como marca personal o tu proyecto empresarial hoy día es digamos más fácil que nunca gracias a plataformas como YouTube y Facebook y si tú eres de los que ha decidido capitalizar eso llámanos, suscríbenos a Resorte Media al 829-741-3061 porque te cuento que tenemos los espacios fílmicos de grabación y todos los equipos audiovisuales para hacer que tu sueño quede plasmado al más alto nivel así que ya lo sabes, Resorte Media es tu trampolín para posicionarte Miren ahora lo que está pidiendo Miguel Cruz y lo diré de entrada porque esto no solo amerita un comentario o reflexión sino que también lo voy a aprovechar para revelar algo que se ha quedado por arribita pero que es sumamente interesante en este caso ¿Qué está pidiendo ahora Miguel Cruz? el hombre que hace ya unas dos semanas fue al despacho del ministro Orlando Jorge Mera y le arrebató la vida está pidiendo no solo, oigan esto no solo que se le dé la participación para que se conozca públicamente su versión de los hechos pero no conforme a eso, él está pidiendo que la presencia de estos destacados nombres de la comunicación dominicana sea limitante para que participen otros medios lo cual nos lleva a que lo que él está pidiendo es que sea una entrevista en la cual todos los medios de República Dominicana tengan acceso a la misma y sería en la celda en la cual actualmente él se encuentra recluido esto es algo, no diría sorpresivo pero refleja para mí la psicología de una persona pretenciosa por naturaleza ahora, más sorpresivo para mí, y debo ser sincero en esto es saber, según dice el listín diario que Rosalba Ramos, la fiscal del distrito la misma que está o que estaba no sé si ya resolvieron eso en un impase con Jenny Berenice y Wilson Camacho por el tema de Jan Alain pero dice ella que el Ministerio Público como tal está ponderando está consultando está, digamos meditando se podría decir está pensando, analizando la petición que hace Miguel Cruz el hombre responsable de lo que ocurrió en el despacho de Orlando Jorge Mera en verdad yo pensaba que esto era básicamente decir un no procede pero no procede por el tema del tacto de, digamos de cómo ocurrió esto de qué pasó, etc. ahora, es un tema complejo es un tema delicado no es un tópico superficial porque siendo objetivos aunque no nos guste la idea de dejarlo hablar para que se la luzca para que coja cámara, etc. o para que para que liquide dos veces a la misma persona una en el plano físico y biológico y otra en el plano moral y social porque si ya él tuvo tuvo las gónadas para hacer aquello de dormir ese mismo día y de comer tres veces usted no puede esperar que él venga a decir nada que no afecte la moral e imagen del fenecido de eso por sentado incluso aunque él venga a querer pintarse ahora como una mansa palomita ojo con eso aunque él quiera eso porque aún así tendría formas de dejar caer cosas que cuando la gente lo analiza al vuelo no deje bien parado al difunto ahora cuál es el elemento que había dicho que se ha quedado en el aire señores cuando vayamos a juicio él tiene que hablar si él tiene que hablar y usted no me va a decir a mí que los medios de República Dominicana no estarán pendientes a lo que él diga aún así sea un juicio cerrado y no sea público y contradictorio usted puede estar seguro de que al más puro estilo de MacGyver los medios dominicanos buscarán la forma en hacer que se sepa lo que él dijo aún así sea enviando a alguien de digamos alguien de incógnito con una grabadora pero lo que él diga en ese juicio se va a saber si no lo dejan hablar ahora y no estoy haciendo un ejercicio digamos vendiendo la idea de que tienen que dejarlo hablar no 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 oigan bien si no lo dejan hablar ahora cuando él hable en el juicio lo que él diga allí va a salir a la luz eso será inevitable entonces dicho esto procesado esto es a la familia a quien le toca ahora hacer el análisis de rigor bueno no habló ahora no habló ahora pero en el juicio cuando él hable lo que él diga se va a saber y no es de nuestro interés que se propague lo que él diga y eso hace el asunto más complejo todavía porque está el legítimo derecho de la familia a salvaguardar y proteger a su en este caso a Orlando Jorge Mera pero del otro lado están los medios que tienen derecho a difundir tal o cual cosa eso es un choque interesante porque será un choque oigan bien entre la buena imagen de una persona que a todas luces fue digamos fue le fue arrebatada la vida de una manera tan injusta y atroz y del otro lado el debate o más bien en el derecho de los medios a expandir lo que diga en este caso el victimario no duden ustedes que este caso sea utilizado como punta de lanza para justificar la ley aquella que está promoviendo Luis Abinader de la cual hablaremos en un corte ya más a profundidad la ley de ciberdelincuencia y delitos electrónicos que contempla o se prevé pueda servir como una especie de mordaza a los comentaristas de las plataformas digitales ese caso de Orlando Jorge Mera puede ser utilizado como punta de lanza para justificar aquello lo estoy diciendo para justificar esa ley lo estoy diciendo hoy pero el asunto no es tan fácil ya se destapó Rosalba Ramos diciendo que se está estudiando su petición con Jenny Berenice con Wilson Camacho pero adivinen ustedes quien es que tiene la última palabra sobre eso Miriam Germán nosotros olemos que a él no se le va a dar ese permiso porque Miriam Germán como bien dijo ella era muy cercana al padre de Orlando Jorge Mera y según dijo ella tenía una relación muy estrecha con el otro o el ido a destiempo ministro de medio ambiente y es ella quien tiene la última palabra de dejarlo hablar si o no nosotros entendemos que Miriam Germán no va a dejar hablar a Miguel Cruz porque ella no va a permitir que ese señor liquide dos veces al hijo de un gran amigo de ella el expresidente fenecido también salvador jorge blanco mientras tanto Miguel Cruz se destapa ahora pidiendo que todo el que pueda coja para allá a participar en esa entrevista y escuchar así su versión de los hechos estamos contentos porque hay gente que nos apoya en Patreon y con eso estamos haciendo posible venir con otro estudio con nuevos proyectos contratar más personal y más equipo esto no se detiene y ustedes cuando aportan en Patreon se convierten en nuestros financistas directos por lo tanto no tenemos compromiso de línea editorial con absolutamente nadie solo contigo puedes entrar ahora mismo aparece la etiqueta acá le das clic y entras directamente a nuestro Patreon y puedes aportar con lo que gustes y cuando gustes tenemos ya línea de tiempo para el nuevo estudio y estamos fascinados con eso gracias a ustedes al hecho de que se suscriben continuamente para que lleguemos por ejemplo a los 200 mil suscriptores comparten dan like dislike comentan todo eso hace que nuestra plataforma crezca y también el Patreon cuando quieran pueden entrar gracias a todos de antemano con lo que se ha destapado ahora la ONU la UNESCO la USAID señores fruto del cierre del cierre de la crisis sanitaria tenemos ahora no solo una crisis económica sino también una crisis educativa según un estudio reciente el hecho de pasar un año y medio encerrados afectó la capacidad de nuestros niños para entender y asimilar una simple línea de texto un párrafo ellos prevén un retroceso de 10 años 10 años en la evolución educativa que sin dudas afectará sobre todo a países de los denominados en vías de desarrollo ya con esto tenemos un segundo problema que se dio fruto de ese cierre arbitrario y por qué digo cierre arbitrario porque no fue un cierre meditado no fue un cierre digamos a cabeza fría reaccionamos de manera instintiva ante este malestar me refiero al patógeno y lo que hicimos lo hicimos bajo la histeria recuerdo que en República Dominicana el presidente Danilo Medina o su ministro de salud determinó que incluso las farmacias tenían que estar cerradas algo totalmente estúpido algo totalmente imbécil totalmente oligofrénico pero eso o de digno de oligofrenia pero eso hizo el gobierno suerte que a los tres meses tres largos meses después recapacitaron y permitieron que amén del cierre total las farmacias siguiesen operando nunca debió ser una opción ese cierre colectivo estamos comenzando ahora a sufrir los efectos secundarios del bendito cierre ya no solo estamos hablando de que el costo de la vida a nivel mundial va hacia arriba sino que ahora tenemos una crisis educativa porque la dinámica de la enseñanza se vio afectada yo vi como que ellos taparon algo ahí porque tienen que hablar del aspecto audiovisual no es verdad que la enseñanza audiovisual supera la interacción que se da del cerebro con un texto eso no es verdad no se ha creado todavía un artilugio electrónico que sea capaz de dinamizar nuestras neuronas de activarlas de ponerlas a imaginar tanto como un texto y esto se explica simple en el formato audiovisual las cosas vienen ya dadas el cerebro no tiene que interpretar absolutamente nada pero cuando hablamos de la lectura de un texto el cerebro tiene que recrear lo que está leyendo y en ese proceso de recrear lo que está leyendo porque las cosas no vienen dadas las neuronas activan nuevos campos que enriquecen nuestra imaginación ese proceso es todo un deleite para el intelecto del ser humano no ocurre lo mismo cuando se trata de de ver una pieza audiovisual por más voz en off que tenga someternos un año y medio a una enseñanza audiovisual sin sin pasar por ese proceso largo y riguroso de leer un texto claro que no es paso factura a mí esa noticia aunque me tomó de sorpresa no digamos no fue algo como que usted dijera wow no lo veía venir estamos habituados y habituados para bien a fortalecer robustecer nuestro intelecto a nivel de la lectura y no veo que la ciencia esté interesada en suplantar al libro como dispositivo por antonomasia para hacer que la gente la gente se desarrolle intelectualmente miren el problema que tenemos ahora y con toda seguridad lo peor es que las malas noticias en torno a los efectos secundarios de ese cierre mundial no están agotadas esa no será la última que vamos a leer o conocer en las próximas semanas o meses aún falta más señores nunca debimos cerrar nunca se debió permitir eso no